Me impresiona mucho como las personas van a la tienda o van al supermercado a comprar un shampoo y no se fijan en los ingredientes que contienen o incluso no se fijan en los resultados que pueden tener con ese shampoo porque solamente quieren un jabón para lavar su cabello y punto. Si eso es lo que te interesa o es lo que les interesa utilicen el jabón que utilizan para lavar los trastes y tendrán el mismo resultado, es un jabón para lavar y limpiar. Y es sorprendente que no le presten la atención que necesita un producto que puede cambiar por completo la experiencia con su cabello de odiarlo, amarlo o de amarlo a odiarlo. Porque tu shampoo puede hacerte odiar o amar a tu cabello. Un shampoo con químicos agresivos puede secar demasiado tu cabello irritando tu cuero cabelludo y complicando aún más la forma y el peinado que le quieras dar. Un cabello para que se vea con brillo y esté sedoso necesita productos de calidad y no cualquier producto barato de supermercado. Yo que tengo mi cabello largo para mí es muy importante que mi cabello cumpla con estas características como es el brillo, la sedosidad, la humectación y que se vea y esté sano. Y esto es algo que mi shampoo, el muchachón, me ha dado a mí porque no contiene químicos agresivos que vayan a dañar, secar, irritar o maltratar mi cabello. Además que es un shampoo anticaída que ayuda a fortalecer mi cabello y que no se me caiga. Ayudándolo a crecer y que crezca más fuerte, por supuesto. Y estas son las características que debes de buscar en tu shampoo. Que aporte beneficios a tu cabello más allá de solo limpiarlo. Que lo nutra y que lo mejore. Siempre hay que fijarse en los beneficios que aporta tu shampoo a tu cabello sin importar si lo tienes largo o corto. Porque si tienes un cabello corto, para poder lograr tener un buen peinado como tú lo deseas, necesita estar tu cabello hidratado y sano. Porque sin importar el producto que estés utilizando para peinar, siempre te va a quedar un peinado mal. Horrible. Porque todo comienza con la salud de nuestro cabello. Hablemos de las características principales que tienen la mayoría de los shampoos de supermercado. Primero comencemos con los sulfatos. Los sulfatos son los químicos que ayudan a remover la suciedad y restos de producto para peinar que tenemos en nuestro cabello. El problema de los shampoos de supermercado es que contienen sulfatos baratos que suelen secar e irritar nuestro cuero cabelludo. Dando como resultado un cabello seco que se enreda con facilidad y sin brillo. En cambio, los shampoos de calidad no contienen sulfatos, pero sí ayudan a remover la suciedad y los restos de productos para peinar que se encuentran en tu cabello. Sin secarlo, sin dañarlo y tratando de mantener los aceites naturales que tu cabello segrega. Mientras yo me encontraba formulando mi shampoo, el muchachón, esta parte para mí era muy importante. Que fuera un shampoo de la más alta calidad, pero sin sulfatos. Pero que sí removiera la suciedad de tu cabello, dejándolo suave e hidratado. Y es algo de lo que puedo sentirme muy feliz y orgulloso de mi shampoo. Porque a diferencia de otros shampoos anticaída o que fortalecen tu cabello, mi shampoo, el muchachón, ayuda a hidratar y dar un brillo completamente natural mientras lo deja suave. Ahora hablemos de los parabenos. Son químicos baratos utilizados en la cosmética para ayudar a conservar los productos cosméticos. Para que no le entren hongos o bacterias. Pero ¿qué crees? Los parabenos pueden llegar a ser cancerígenos. Pueden llegar a causar cáncer en las personas que los aplican o los utilizan. Y al ser unos conservantes baratos, los laboratorios de grandes corporaciones los suelen utilizar. ¿Y cuáles son esas grandes corporaciones? Los shampoos que te venden en el supermercado. ¿Cómo crees que pueden vender productos tan económicos? Poniendo productos e ingredientes baratos, sin importar el daño que causan. Y ahora nos toca hablar de una de las mentiras más grandes de los shampoos baratos. Las siliconas. Así, a grandes rasgos, es como si cubrieras la hebra capilar, cada cabellito que tienes, con plástico. Así, tal cual. ¿Y cuál es el beneficio de las siliconas en tu cabello? Es que te harán ver tu cabello con brillo y además que lo van a dejar suave. ¿Pero qué crees? Al utilizar las siliconas, no estás dejando respirar a tu cabello. Por el plástico que las está recubriendo. Entonces, estarás enmascarando el daño que va teniendo tu cabello. Y con el paso del tiempo y el uso constante de tu shampoo, vas a estar cubriendo tu cabello de plástico. O de siliconas, si lo queremos llamar. Lo que será mucho peso para tu cabello tapando poros y cutícula. Lo que puede provocarte a largo plazo en pérdida de cabello. No sé si te ha pasado que cuando empiezas a utilizar un shampoo de supermercado, uno nuevo, ves tu cabello increíble. Con un brillo y seducidad que piensas que tu cabello está funcionando con ese shampoo. Pero con el paso del tiempo, tanto el brillo como la seducidad se pierden. Y es debido a las siliconas que se van poniendo en tu cabello. Van perdiendo efecto y ahora sí, el peso de las siliconas se nota. Ya no brilla igual y ya no está tan suave como antes. Y esto se debe por el exceso de siliconas. Esto para mí también fue clave importante al momento de crear mi shampoo, el muchachón. Porque yo quería que el resultado que tuvieras en tu cabello fuera un resultado real. Que fuera tu cabello sano realmente. Que lo que sientas que está sano es lo que es tu cabello sano. Por eso el shampoo, el muchachón, es libre de todos estos químicos agresivos que en lugar de beneficiar a tu cabello, lo están dañando. Y por último, ¿qué son los colorantes en tu shampoo? Pues simplemente color para que se vea bonito tu shampoo. Al final de cuentas, termina siendo un químico más que es agregado a tu shampoo que tu cabello no necesita. Así que ya sabes las características importantes que debes de buscar en un shampoo la próxima vez que decidas comprar uno. Sin importar de qué marca sea, esto es lo que debes de fijarte siempre en el momento de seleccionar un shampoo. Que sea libre de estos químicos y los beneficios que va a estar aportando a tu cabello. Para que de esta forma no estés dañando o secando. Y si tú quieres comprar mi shampoo, el muchachón, entra ahora mismo a el link www.elmuchachón.com.mx Porque como te he comentado, este shampoo es libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes y todos esos químicos que suelen ser agresivos en el cabello y en el cuero cabelludo, llegando a secarlo, dañarlo y además que se te caiga el cabello. Este shampoo es anticaída y ayuda a fortalecerlo y que crezca más cabello. Así que ya sabes, www.elmuchachón.com.mx envío a todo México. Y no olvides también seguirme muchachón en Instagram y en TikTok porque ahí te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y beneficiar en el cuidado de tu cabello. Y también sigue las redes sociales tanto en Instagram como en TikTok de mi shampoo y de mi marca El Muchachón porque también por ahí vamos a estar compartiendo mucho más contenido para mejorar la salud de tu cabello. Y recuerda www.elmuchachón.com.mx adquiere este shampoo ahora. Y no olvides suscribirte acá abajo del botón rojo que dice suscribirse porque a mí me ayudas muchísimo y yo te ayudo a ti a mejorar tu imagen, a mejorar tu cabello y a mejorar todos los aspectos de tu vida. Y dale like a este video si quieres otro video donde te explique todo lo demás que necesitas buscar en un shampoo, en un acondicionador, en una mascarilla, en todos los productos que estemos utilizando para nuestro cabello o incluso para nuestra piel también para mejorar. Y déjame acá abajo en los comentarios qué shampoo estás utilizando ahorita porque podría ser que esa sea la causa de tu mal cabello. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.